Policía caminera detuvo a un hombre de 47 años, oriundo de Laguna Larga, con más de 4 toneladas de autopartes robadas. El procedimiento se realizó en Ruta 9 Sur. Ayer en la Ruta 9 Sur, aproximadamente a las 20 horas, se procede al control de una camioneta F-100, color blanca, que iba conducida por el señor Bechis, de la localidad de Laguna Larga, y que detrás de la camioneta arrastraba un carro, un trailer, en el cual transportaba cerca de 4.700 kilos de autopartes usadas. El personal policial, al contactar esto, observa la carga y detecta dos bloques de motor, por lo cual procede a su inspección, contactando que en uno de los bloques de motor estaba sin la numeración, estaba la numeración limada, y en el segundo bloc detecta una numeración que da cuenta, después cotejados los datos con el sistema informático, que pertenecía a un FIAT 1, que tenía pedido de secuestro de la unidad judicial 12. Por tal motivo se lo traslada hasta la localidad de Toledo, donde se solicitan las consultas a la fiscalía, se procede a la solicitud de contratación de constitución en el lugar de personal de sustracción de automotores, se vuelve a revisar la carga y se detecta dos bloques más de motor, también uno de ellos con la numeración limada, y otro bloc que se detecta que pertenecía a un FIAT Palio. Este vehículo también tenía pedido de secuestro por la unidad judicial 3. Por tal motivo, la fiscalía determina el secuestro de toda la carga de los vehículos, y la detención por encubrimiento al señor Beches. ¿Qué dijo este señor cuando fue controlado con tanta carga de autoparte? No, ha presentado una documentación que su legalidad está siendo establecida por la experiencia pertinente.